Hola, buenas tardes. Hola, Sofi, contanos. ¿Dónde están los integrantes del equipo tuyo de artistas? Sí, el equipo se llama Opuge. Acabamos de terminar esta escultura que le ven atrás. A ver. A ver. Del otro lado me parece... A ver, uh, qué linda. Ahí, ahí. ¿Qué es? ¡Guau! Es un muñeco gigante de nieve. Claro, sí, el hombre luna. ¿Qué se llama? El hombre luna. ¿Por qué el hombre luna? Lo que quiere decir que en realidad es una... Es una obra de uno de los integrantes, que es Javier Lisamburu, que es el capitán, digamos, del equipo. Quiere decir y mostrar lo que uno siente como inalcanzable, porque siempre que miramos la luna la deseamos y al final somos nosotros los que tenemos la llave para abrir eso que estamos buscando. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! Sofi, y ustedes son de los mejores del mundo en esta especialidad, a tal punto que están participando de un concurso internacional y están entre los mejores. Contanos cómo es ese concurso, contra quienes compiten, ¿cómo es? El concurso es un concurso en Italia, es un evento que se hace todos los años, es el evento número 32, que se compone de dos concursos. Uno fue en San Vigil, que allá hicimos el PES, que seguramente van a ver en fotos o en videos. Bien, esa escultura se llamaba Amigos, y acá hoy termina el festival con esta escultura, que bueno, es el hombre luna. Tiene puesto, y a ver, es un concurso internacional en el que nos postulamos, gracias a que Javier es un artista reconocido, muy reconocido, y bueno, acá, estamos acá, salimos elegidos de entre más de 100 equipos que se postularon, y de Argentina somos el único que está hoy acá en este evento. Sofi, ¿es hielo eso o nieve compactada? Nieve, nieve compactada, son bloques de 3 por 3, de 3 metros por 3 metros. Y nosotros los subimos. Esta escultura tiene ahora 4 metros 20 aproximadamente. ¡Qué bárbaro, increíble! Sofi, y vos sos cordobesa, vivís en Tierra del Fuego, ¿cómo es que te das cuenta o que descubriste que sos buena con el hielo? Porque a nosotros acá en Córdoba nos parece muy lejano eso. Y bueno, allá en Ushuaia nieva todos los años. La verdad que es algo que a mí particularmente me gusta. Las esculturas allá se hacen seguido porque había un festival nacional de nieve, de escultura de nieve, que se llama FENU, que se hacía todos los años, se dejó de hacer después de la pandemia. Y bueno, esperemos que se recupere, que lo vuelvan a hacer desde el municipio. Y bueno, ahí se hacen, se empiezan a hacer esculturas y así vamos evolucionando para llegar a estos eventos. Sofi, ¿y las esculturas, cuánto tiempo les toma en general hacerlas? ¿Ese muñeco que está ahí o todas las que han hecho hasta ahora? Depende del evento, del concurso. Este es de tres días cada una. En el FENU, por ejemplo, en Ushuaia, tenés tres días y medio, casi cuatro. Depende del evento, pero sí, son esa cantidad de días. ¿Y cuánto dura hecho? Y hecho según el tamaño y según el frío que haya. ¿Según el clima? Si no le da mucho el sol de frente. Claro, exacto. ¿Qué bárbaro tenés? Puede durar hasta la primavera de acá, digamos. Ah, muchísimo. Mucho. Muchas veces. Qué bárbaro. Nosotros por ahí pensaba que quizás duraba menos y qué bárbaro que tu arte tenga que ver tanto con el clima, ¿no? Con la temperatura que va haciendo. ¿Qué sentís, por ejemplo, cuando se empieza a derretir? Y va cambiando y tiene eso lindo del arte efímero que no dura para siempre como uno lo hace, sino que va cambiando de acuerdo a lo que el clima quiere y eso está bueno. Sofi, ¿y esta actividad vos dirías que es una especie de hobby? ¿Qué hacen ustedes la mayoría de los días en épocas normales? No, si es un hobby, yo soy abogada, nada que ver. Y bueno, mis compañeros, Javier es docente, él sí es licenciado en arte, se dedica al arte y es muy bueno. Y Jonathan, entrenador de rugby, empleado municipal, muchas cosas. Me dejaste helado con ese dato, hola Jonathan, hola todo el equipo, me dejaste helado con el dato de que sos abogada, nada que ver. De chiquita igual hacía pintura y cosas, pero más como un hobby. Claro, dicen que por ahí para ser abogada tenés que ser muy frío. No, 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 somos buenos. Pero tiene razón, es verdad. Y por ejemplo, ustedes, bueno, nos están representando espectacular, pero hay alguna, no sé, algún país, alguna nacionalidad que se destaque específicamente en este tipo de esculturas? Por ejemplo, en el fútbol ya sabemos que los mejores ahora somos nosotros, los argentinos. Sí. Y en esta disciplina no hay chance de que un brasileño compita. Pero ellos están acostumbrados a lograr en arena a cilindas de escultura. Nosotros, pero bueno, acá ellos tienen estos concursos, es más fácil acceder para ellos porque vienen por ahí más de cerca, qué sé yo, de España, de Alemania y bueno. Claro. Pero nosotros somos buenos. Pero sin duda. El equipo ya ganó dos internacionales. Acá mismo ganó un primer puesto en 2015 y también ha tenido segundos puestos, así que creo que somos buenos. Bueno, nuestras felicitaciones, nuestra admiración les transmitimos, Sofi, para nosotros ya son campeones con independencia de lo que se anuncia en un rato, ya son los campeones. Alguien a quien quiera saludar puntualmente de acá de Córdoba, Sofi. Para repetir porque se cortó un poquito. Un poquito. Y para todos los cordobeses que estuvimos escuchando cuarteto mientras hacíamos la escultura. Vamos, ¿qué escucharon? Tacoma, qué locura. La mona. Ay, chicos, espectacular, con razón, tanta inspiración, increíble. Bueno, y para estar atentos, ¿dónde seguimos todos para ver cómo son los resultados finales? en la que nos tenemos en la que nos está atentos, tenemos en la que nos opus, guión bajo g, guión bajo argentino. Bueno. A ver, ¿puedes repetir porque no sé qué pasó ahí con el sonido, con el audio? El audio es opus, guión bajo g, guión bajo argentino. Ahí está, ahí está en pantalla. Bueno, Javi, Jonathan, Sofi, muchísimas gracias por este contacto que conseguimos en el 12. Gracias a ustedes. Chau, gracias. Gracias.